hola que deseas a que quieres ser mi sirvienta bueno no sé no tengo tanto dinero que hacen lo que sea lo que sea lo que sea y dan ganas quiere que este esposo tú eres una loquilla hola papasitas y mamacitas como están espero que estén súper bien hoy les traigo un mod de sirvienta para nuestro micro o sea personas que nos ayudarán que parecen lolis aquí les habla su amigo tóxico se me olvidó decirle estas lolis son muy pero muy tentadoras todo lo dejaré en la descripción del vídeo la instalación es súper fácil primero antes que todo debemos tener instalados por él en el micro para esa versión lo siguiente sería presionar la tecla windows más r no saldrá el ejecutar también podemos hacerlo de otra forma sería buscando en el buscador de windows ejecutar cuando ya lo tengamos abierto pondremos %appdata% le damos enter nos enviará unas carpetas nos meteremos en la carpeta que dice punto minicraft vamos a la carpeta mod y lo pegamos ahí o sea copiamos el archivo y lo pegamos ahí este mod nos permitirá contratar sirvientas que realizan ciertas tareas para nosotros ustedes saben estas sirvientas deambularán por todo el mundo y podemos contratarla a cambio de azúcar y torta porque no existe una moneda en el juego una vez contratada le podemos dar comida y carbón y nos cocinarán para nosotros si le damos un arco o espada nos defenderán de los enemigos si le damos una hacha no se encargarán de cazar animales también le podemos dar armaduras para que se protejan ellas mismas si no la llevamos a las minas iluminarán la cueva si le damos tijeras conseguirán lanas de ovejas si no la llevamos a la cama no las podemos sin ok no ya no 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 Si le damos una espada Tengan cuidado porque no pueden cortar el miembro Bueno, hasta aquí llega el video Espero que les haya gustado Si les gustó, regalarme un me gusta No olviden suscribirse Abajo hay un botón de donativo Por si me quieres ayudar en mi canal Si te apetece, no es obligatorio Compartir el video No olviden de seguirme en mis redes sociales Casi no uso twitter Me despido, adiós